Anthony Marisán Romero, de 20 años, residente en la calle Dubergé del sector San Martín, resultó apresado el pasado miércoles en allanamientos realizados por el DICAM y el Ministerio Público en su residencia. Marisán era buscado para ser investigado por la participación en el tráfico de armas de fuego y otro delito, hechos que desmintió. No, eso es mucha mentira. Yo no tengo armas de fuego. Yo soy inocente de todo lo que me acusan. A mí me hicieron un allanamiento y no me encontraron nada. ENTN, Robinson Polanco